En los atumbes, ahí cerca de 100 ciudadanos venezolanos fueron intervenidos por la policía al cruzar a territorio peruano de manera irregular, burlando las medidas de control. El mayor grupo de extranjeros intervenidos fue cerca al canal internacional, en donde vean ustedes, habían familias enteras, padres con niños que pretendían llegar al terminal terrestre para luego viajar a otras partes de nuestro país. En otras zonas, cerca de 20 venezolanos, entre niños y adultos, fueron intervenidos al interior de una combi. Todos fueron llevados a la Comisaría de Aguas Verdes y luego puestos a disposición de seguridad del Estado.